Saludos totales, este es su servidor y anfitrión Omar Guevara traiendo otro vídeo acerca de The Flash, episodio número 3 que se llama Family of Rogues después de ver el episodio, lo primero fue que me encantó ver a Linda Park este personaje es interpretada por Malice Show y me gustó que haya regresado porque se extrañaba como el balance entre Iris Quest y Linda Park en episodio 1 cuando Linda Park salieron Barry y ella en varios episodios entonces me dio gusto volverla a ver, iniciando de una manera sorprendente de como Jay Garrett ve un portal que quiere utilizar para regresar a tierra número 2 still can't believe what I'm looking at 52 breaches in Central City and the biggest one just happens to be in our basement we need a name for it it's not a pet, Cisco y... Beckham piensa que Barry Allen es fácil entrar if Zoom's using these breaches to transport people from Earth 2 maybe it takes a speedster he's not good at it yeah, he is maybe I'm not fast enough Jay Garrett se explica de que el portal es de dos puertas las puertas están están cambiando constantemente I don't believe your speed is the entirety of the issue Barry it might be the breach's stability or lack thereof he's right we need to think of the breach as a door and on Earth 2 there's another door in between we have a hallway but the hallway's constantly shifting, twisting, collapsing upon itself and the doors keep moving with it so we stabilize the door, we stabilize the hallway and then I can jump through it exactly it would serve as a kind of cannon a speed cannon so we have to sync with it 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 me gustó cómo interpretó el personaje de Perry Spivak y Barry Allen en la escena del café se me hizo muy entretenido de una manera así como no de ligar pero sí así de una conversación entre dos personas que siento yo que va a haber una atracción porque se ve como Perry Spivak de una manera u otra le agrada Barry Allen en su manera de ser ya que tiene muchas cosas en común y creo que tiene más en común Perry Spivak que Iris West Iris West no creo que sienta todavía como un amor seguro por Perry regresa también que eso sí me sorprendió la mamá de Iris West y aquí Joe West ve la manera se platica con Perry para saber cómo decirle a su hija de que su mamá regresó después de ciertos problemas que tuvo entonces Franco no sé ni cómo se llama la mamá que tú quién eres pero los voy a decir a ver si me encuentro no lo dice no está Joe una decisión difícil es acerca de decirle a su hija que su mamá regresó y me gustó como Lisa se acerca con con Cisco para ayudarlo porque Captain Cole está basado más que nada en Capitán Frío es un personaje muy serio pero ese forzado a ayudarle a su papá porque su papá le implantó a su hija una bomba a su hija No, 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 no. Y para Captain Cole, su hermana es lo mejor que tiene en el mundo, incluyendo a su padre, que se muere de una manera dramática, lo tienen que ver, no quiero echar a perder, pero el gran final es cuando regresa, que me quedé, vaya, esa que entró, que no lo comenté en el episodio anterior. Regresa el señor Harrison Wells, se ve como al final, ya que no, J. Garrett repara junto con Martin Stein el portal, regresa y ahí se acaba. Me encantó, es así como que no deje de bajar a 9.5, le doy 9.5 a este episodio y en verdad es increíble, increíble. Gracias a este episodio estoy conociendo a Mejor de Flash y su equipo de apoyo y creo que va para bien. En el siguiente episodio se va a llamar The Fury of Firestorm porque aquí Dr. Stein tiene problemas de salud y se comienzan a grabar. Entonces yo creo que le afectó el momento que fallece. Fallece, en el momento que fallece Ronnie, Ronnie Raymond, que eran dos, Firestorm, son dos para que formen uno. Entonces ya aquí Martin Stein como perdió su otra parte, en este caso Ronnie, le comienza a afectar en su salud, temperaturas, paros cardíacos. Entonces el siguiente episodio se va a poner muy bueno, que lo esperamos este martes. Bueno, eso fue todo por hoy, ese fue mi comentario. Díganme que les gustó, que les disgustó. Y nunca se les olvide de siempre ser humildes y siempre ser agradecidos. Este fue su servidor Omar Guevara y nos vemos en el próximo video. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos.